La temperatura se mantiene marcando los 27 grados centígrados. Como podemos ver, por lo pronto el día de hoy alcanzaremos la temperatura hasta los 26 grados. Predominan para el día de mañana, martes, como podemos ver, mínima de 21 y máxima de 32 grados. El cielo comenzará a despejarse, como podemos ver, jueves mínima de 21, máxima de 32. Fin de semana. Recuperando, alcanzando por la tarde alrededor de los 24 y los 25 grados centígrados. Presentes para el día de mañana, mínima de 15, máxima de 20 grados centígrados. Continúa la temperatura marca los 23 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noreste en los 3 kilómetros por hora. La humedad se mantiene elevada en el 86%.